Es un momento realmente muy feliz para todos los habitantes del barrio La Playa. Con sinceridad ha sido un trabajo de muchos años atrás. En la alcaldía anterior realmente nos prestaron el mayor apoyo. Pensábamos que antes de que terminara esa alcaldía podríamos tener la obra, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y hoy estamos aquí con ustedes disfrutando de este hermoso momento porque ya iniciamos prácticamente labores en poco tiempo, porque son cuatro meses del proyecto y lo más interesado es el mismo constructor, el mismo contratista, que tiene que empezar la obra cuanto antes. Así es, vamos ahorita a mirar qué personas quieren prestar el servicio con este contratista y qué dicha que todos colaboremos. Es más, la gente del barrio La Playa, en cabeza de la Junta de Acción Comunal, se ofrece para prestar el servicio que el contratista y la Secretaría de Vivienda en Manizales requieran. Lo que requieran y necesiten para colocación de materiales. Podemos colaborar en muchísimo para que este evento salga felizmente a donde nosotros queremos que llegue. Gracias. 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 Gracias.